Soy Diego Mergen y hoy les quiero contar una historia de migración que está pasando por arriba de nuestras cabezas. Esta gran migración la llevan a cabo unas maripositas chiquititas llamadas Cuatro Ojos o Pavo Real también se la llama. Y la llevan a cabo cruzando toda la ciudad, todas en la misma dirección, las vas viendo espaciadamente, cruzando y cruzando durante días y días, y eso es lo llamativo de ver una pequeña mariposita haciendo migraciones. Y lo divertido es que la ven cruzar por la ciudad, prestar atención, ojo, las vas viendo cruzar, siempre para el mismo lado, a fin del verano y principio del otoño, ahí se la llega a ver, que es el pico que se las cruzan. Estas mariposas se reproducen de plantas nativas, casi siempre de pastizales, son plantas de pastizales. Por eso es la importancia de conservar el pastizal y propagar plantas nativas para seguir viendo estas mariposas en libertad. Hoy vinimos a ver esta migración, acá en la costa del Río del Plata, por ser bien descampado y abierto, es más fácil llegar a verlas, porque los edificios así a veces hacen de barrera y tienden a buscar la costa como sendero de su migración. Prestá atención a ver si pasan por tu casa, y bueno, y ahí me dejas un mensaje y contame. ¡Gracias!